Flor y Canto presenta Miércoles de la semana decimoquinta del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11, versículos del 25 al 27 En aquel tiempo Jesús exclamó Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre, porque así te ha parecido bien El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos Nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino al Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Mis queridos hermanos Jesús da gracias al Padre y lo alaba Porque su amor gratuito está en el origen de toda revelación Además esta no sigue la lógica humana Y quienes comprenden el misterio del reino No son siempre los más doctos, los más instruidos Sino los humildes quienes se dejan invadir por el Evangelio Reconozcamos esa delicadeza del Señor Jesús Que nos invita a ser sencillos Si queremos gozar el amor de Dios Queremos ser verdaderamente dichosos Hay que ser sencillos Hay que ser sencillos Por esto el Señor nos invita a entrar en la exigencia de la sencillez de espíritu La sencillez es el espacio del actuar de Dios Y por lo tanto el espacio del gozo de su amor por parte nuestra Cuidémonos de creernos muy entendidos de todo Muy sabios Los que siempre tenemos la razón Nunca pongamos la fuerza de nuestra fe Y de nuestra tarea evangelizadora En nuestros recursos humanos Sino que cada día ofrezcamos a Dios Nuestra debilidad Y nuestro corazón sencillo Y sediento de su amor Seamos cada día un poco menos complicados Tú y yo no somos complicados Rompamos nuestras cerrazones Nuestros caprichos Nuestras ideologías Y durezas de corazón La sencillez es la llave Que nos abre las puertas Para ir entrando poco a poco En la profundidad En ese diálogo con Dios Y en el servicio con los hermanos La sencillez podemos decir Conquista el corazón de Dios Y el corazón de los hermanos Por lo tanto la dureza de corazón Nos aleja del amor a Dios Y del amor a los hermanos También tenemos que decir Que la sencillez camina De la mano de la disponibilidad De la generosidad De la misericordia Y de la alegría La sencillez nos hace cercanos a todos Nos hace amigos Nos hace hermanos Y compañeros de misión De camino hacia la casa del Padre Queremos gozar el amor de Dios Seamos sencillos Dejemos de ser complicados Ánimo y démosle gracias a Jesús Que alaba al Padre Porque ha revelado todo Las grandezas y bellezas De su amor a la gente sencilla Gracias Padre Por darte a nosotros Bendiciones Flor y canto Santa María Reina de la Paz Vámonos 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 Gracias.